Super Man, Super Man, Super Man Mi trabajo, sí, defendiendo lo que hago Y me cago, me cago en lo que... Bueno, un saludo y bendición a toda mi gente Directamente de La Habana, Cuba, El Primario Estoy aquí con el mecánico, cantante y productor Bueno, sí mi gente, ahora mismo acabo de terminar mi CD Boomerang Y el nuevo CD de El Primario que me da Las cuales con otras producciones de pequeño formato Tendrán en sus manos próximamente Queremos comunicarle que el día 2 de marzo Ya dentro de muy pocos días salimos para Europa Si nos lo permiten Ya tenemos la visa Vamos a estar específicamente en la ciudad de Praga República Checa Dando un pequeño concierto Y un festival que se va a realizar en esta ciudad Bueno, nada El objetivo de esta visita va a ser promocionar y difundir el RAD de Cuba Nuestro trabajo también Vamos a seguir trabajando Haciendo música buena para ustedes Bajo el cielo de Jummei ¿Tú sabes? Atacando el ritmo Ya Coño, que más tú quieres No lo de No te miramos Y el tiempo No te miramos No te do wants No te da No te doimes Niñas No te dops Y también Gracias por ver el video